Yo traje este documento hoy, don David, porque es la contraparte de lo que ocurre con las víctimas. Este es un documento de la Fiscalía de Derechos Humanos. Logramos durante varios meses que nos dieran la estadística de las sentencias por violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos en este país, desde 2010 a la fecha. Y este es un dato que no le hemos hecho público, don David, hasta el día de hoy. Lo vamos a hacer público. Esto implica la destitución de la Fiscal Soraya Morales en este momento. Dice que desde 2010 a la fecha solo hay una sentencia condenatoria. Aquí lo tiene. En siete años. En siete años. Ahí lo puede observar. O sea, ¿por qué el sistema es tan eficaz para perseguir ciudadanos y ciudadanas, don David, que les violenta muchas veces la inocencia? Pero cuando son policías, don David, ahí está el resultado. Cuando son funcionarios públicos, ese es el resultado del Ministerio Público. Una sentencia condenatoria en siete años. En el 2014. En el 2014. En el 2014, sí. O sea, ahí dice 0, 0, 0, 0, 0, 0. En el número de sentencias dice, ¿ve? Condenatoria por delitos cometidos contra defensores de derechos humanos durante el año 2010 al 2016. 0, 0, 0, 1 en el 2014. 0 en el 15, 0 en el 16. O sea, eso es sorprendente. ¡Hombre! Don David, aquí tenemos las dos caras de las monedas. Entre comillas, irónicamente. Sí. Pero ¿usted sabe quién es el esposo de Soraya? Es un miembro de las Fuerzas Armadas. Y yo le voy a decir una cosa. Es un comisionado en retiro de la policía. Mire, le voy a decir una cosa muy importante. El día que Soraya Morales tomó posesión de su cargo en la Fiscalía de Derecho Humano, yo todavía era fiscal de Derecho Humano, en ese momento nos sacaron de la Fiscalía, pero todavía estábamos haciendo papeleo para irnos. Llegó el señor comisionado de la policía, Bonilla, el Tigre Bonilla, que lo estábamos investigando. Y lo primero que hizo Soraya Morales fue abrazar al Tigre Bonilla en frente de todos los fiscales para mandar un mensaje que a esa persona no había que tocar.